Regresar la jugada y señalar esa infracción. Balón en la extensión para donde aparece el Mirión Abella, que tiene tiempo, saca el servicio, rechaza defensivo de Valver Huerta, la pelota hacia afuera, no, antes aparece otra vez Abella. Que toque el esférico ya para donde Rocha ya se mueve, no hace un buen control, pero va y presiona y roba, y Rocha saca el servicio, viene el remoto y gole. ¡Gol! 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 Apareció Horacio Sejo, el gol del Atlas en el servicio de Aldo Rocha que pone la muestra, él la pierde, él recupera y saca un tremendo servicio para que aparezca el Beto Jesús Alberto Sejo para empujar el balón y poder este gol por la salud, gol que beneficia con cinco cirugías de paladar hendido a niños de zonas marginadas de nuestro país. Gracias a GNP Seguros, Fundación Televisa y TUDN, llegó el gol del Atlas, Hugo. Ahí está la muy buena acción de parte del capitán Aldo Rocha en el exceso total de confianza del Cerrucho Baeza. Los dos capitanes que se ven involucrados en esa acción nunca renuncia Rocha a buscar recuperar la pelota.